Tenemos que hablar de las noticias y el caso de un joven de 19 años aparentemente pasado de copas al volante provocó una cantidad de accidentes, ahí estamos viendo ya las imágenes, provocó una cantidad de accidentes hay gente herida, felizmente no hay ningún fallecido, pero bueno, le hicieron el alcohote y tenía más alcohol que sangre en las venas está nuestro amigo Reinaldo para contarnos los detalles, mientras estamos viendo las imágenes brutales de cómo quedaron los vehículos Reinaldo, ¿qué tal, cómo estás? Hola Luis, buen día a todos, y en realidad una ciencia de tránsito que pudo haber terminado peor esto sobre la ruta que une Paraguay con la ciudad de Piribehuí, prácticamente a una cuadra de la ruta Paraguay 01 al entrar nomás en el primer cruce de calle se encontraron estos tres vehículos el que aparentemente ocasionó todo fue precisamente un joven de tan solo 18 años, Agustín Mongelos que estaba con tres compañías más y aparentemente en una ronda de trauche y finalmente, bueno, le hicieron sangre a uno de los vehículos en el cual resultó herido una mujer y su hijo, estamos hablando de Mónica Zamudio, ella terminó en el hospital con una fisura en la costilla y también fuerte golpe en la cabeza de parte de su hijo menor ellos están en el hospital regional de Paraguay se cree que en las próximas horas podrían estar bien pero obviamente fue de mucho susto este accidente de tránsito jóvenes alcoholizados manejando entre los microcentros de la ciudad de Paraguay no se respeta prácticamente la boca a calles no se tiene en cuenta los sentidos de las calles decía el oficial de policía quien habló con nosotros con relación a este percance vamos a escuchar a Luis Zorrilla y latimosamente hoy en día ya no se está teniendo en cuenta las reglas de tránsito y bueno, este es el producto de ese efecto en este momento podemos decir que son tres vehículos y cuántos heridos serían y aparentemente son dos personas lesionadas que se encuentran en el hospital en estos momentos ya, están ustedes en pleno procedimiento ahora así mismo don Ayuso ¿cuál es el vehículo que venía conduciendo el joven Reinaldo? y podemos haber cuatro jóvenes alcoholizados el más lindo tiene que ser el Jeep ese ¿y por qué tenía que ser el más lindo el que manejara? puede ser el que está porque lo que tenemos autos baratos no tenemos plata para tomar de día está bien irreputable tu argumento cierto Reinaldo tenés razón Reinaldo pero luego lo que tienen autos baratos es dedicar a trabajar están ahí acargándole a los hijos como gato panza arriba como comadreja o sea los tipos que te laburan todos los días tienen cosas baratas ahora otra cosa vos tu papá es Luis Vareiro ¿verdad? te compras una chichero que te pone todo tipo de birra que vos quieras varias amigas en el auto varias amigas sí señor gracias Reinaldo mi hijo ahora me va a llamar y me va a decir papá a ver cuándo me compró un auto gracias Reinaldo Luis te cuento algo contame contame fans por primera vez un club que se llama Cerro Porteño va a ganar un partido sin tocar la pelota ¿así se llama? no un club que se llama Cerro Porteño por primera vez va a ganar un partido sin tocar la pelota y además va a tener un apellido campeón de la liga regional de fútbol de Paraguay ¿cómo es Cerro Porteño de Paraguay? ¿por qué? porque el adversario no se va a presentar vamos a tener el walkover va a venir Cerro Porteño con su hinchada va a llegar a la cancha va a decir hola ¿cómo están? el árbitro va a llegar va a picar para el inicio del partido no hay rival entonces se consagra Cerro Porteño campeón mirá lo que es que espectacular qué lindo algún maldito va a decir que sea la única manera en que Cerro no, no, no no, no, basta, basta es necesario no, no, no no, no, no